En plena pandemia y pese a que el sector cinematográfico está atravesando un momento crítico, José Luis Moreno sigue apostando por la ficción y está inmerso en el rodaje de su producción más ambiciosa Glow and Darkness. Una serie internacional protagonizada por estrellas de la talla de Joan Collins, Denise Richard y Jane Seymour y que hoy han presentado a la prensa con un glamuroso fotocall en el Hotel Palace de la Capital. La serie producida por José Luis Moreno y cuyo rodaje se está llevando a cabo en diferentes localizaciones de nuestro país trata sobre la vida de San Francisco de Asís con personajes tan relevantes de la época como Barba Roja o Eleonor de Aquitania. Una serie que ha conseguido reunir por primera vez a estas superestrellas que cual ángeles de Charlie hoy han presentado este proyecto único con el famoso productor español. Me apetecía hacer algo que fuera un poco ejemplo, que no fuera una serie porque sí, sino que se pudiera unir algo de nuestra historia y que se viera que tenemos por una vez que aprender de nuestro pasado. Joan Collins, espectacular a sus 87 años, ha acaparado todo el protagonismo del encuentro sin desmerecer a sus compañeras de rodaje Jane Seymour, la inolvidable doctora Queen y Denise Richard, que ha presumido de piernas con un mini vestido estampado combinado con botas de cowboy. Sin duda una necesaria dosis del amor en estos difíciles tiempos que está viviendo nuestro país y que José Luis Moreno ha conseguido reunir en el que promete ser una de las series más exitosas de 2021.